Para toda la gente de sonido clavito Hijazo de mi vida ¡Dilicia! ¡Venta y siete! ¡Abrazo! ¡Para el nombre de chavito! ¡Cores corazoncito! ¡Esta noche! ¡Lo viste el grupo! ¡Mi chamanco Grovin! ¡Y el sonido! ¡Escencia! ¡Clovin Star! ¡Siempre falla! ¡Todo poco pa' hay quien! ¡Que acaban de llegar! ¡Sabor! ¡No tuve el corazoncito! ¡Si te falta mi amor! ¡No llores canciones! ¡Para la bella anita! ¡Todos los amantes del sabor! ¡Y de afuera del arroz! ¡Se pasan a retirar! ¡Para! ¡Pronto estaremos juntos! ¡Para! ¡Kinder! ¡Los estrellos nos abrió! ¡No llores canciones! ¡Que Dios te bendiga! ¡Te falta mi amor! ¡Ven desde otra vida! ¡No llores canciones! ¡Siempre contigo! ¡Luisito Cholo Cholito Pollo! ¡Los malditos más! ¡Los malditos más! ¡Los malditos más! ¡Morrenos amor violeta! ¡Y todas las dobles! ¡Para el chavo barato! ¡Todos sus amores! ¡Más que los osos se encuentran! ¡Abrazos! ¡Para! ¡Los malditos más! 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 Como le gustaba la paz Pania Sofie, Pania Paquete Todos los que locos Y negro coque y todos los niños locos Zaragoza, pobre capital Para la avenida Juárez San Luis, el famoso Chilicuini Para ponerlo y somar violeta Toda la doble S Mi chulita Yulia El hermoso Amarillones Y su amor el Javi El Mauro la Chipota Javi te veo El hermoso Amarillones Saludos para el 97 Para el Chaco Amarillo No llores cariño Y su compadre El famoso Miguel Martínez El sepulcro Que nos haga volver Muy pronto estaré Camionas Se pegó a la mano Y su compadre Y su compadre Para el jueces de voz a China El famoso Víctor La maldita Neza Siempre Yo de corazón Sigo escrito cariño Para Javi Te ve Para el bote Estamos la mano Hemos a Dios del Cielo Caderas.com Niño nunca Te falte Yo de corazón Sigo Cariño Mío Para el padrino Cielo Que mi casa Nunca Te falte Y nos vemos en el cumpleaños Siempre estarán en nuestros corazones El 27 de septiembre 27 de octubre Aquí en Almecata Anil 97 Todo confirmado Aquí nos vemos Enrique Latino No sufras Chichita en la cantón Si vos Cierta mi amor Tu amor Lo mío Por si te dis Cielo Ronald Dile al Dios del Cielo Siempre con la palabra Y la abraza Muy pronto estaremos Un Te lo digo por ti Para Mirena y chicas De peluche El famoso Con piso pequeño Si nos falta Mi amor Toda la gente De nombre Si es que El puesto del sabor Si te dicen El papá Y la abraza Y la abraza Y el Dios del Cielo Que nos ha dado Que se pico Es biz No es rosa Aquí Choco jugoso Te lo pido por Dios Y sal Conmigo Anil 97 Toda la gente De la María La señora Tony San Lorenzo Almecata Los llores corazones 27 de octubre Los nuevos Cumpleaños Anil 97 El Dios del Cielo Que mi cariño Suca de pal No llores corazones La pepona Y ángel Estatis Mis barras del mar Cogemos al Dios del Cielo Que mi cariño Suca de pal El Godechigui Sabó Paria Paria 97 Organización Los Tocas La famosísima Verónica Publicidad De su María Mis barras del mar Mejora Y ángel Estatis Inolvidables Fora De hermosa Marillones Almanini Daniel Lee Antoine Calditos Bosque Salganita Caño TV Sentimientos Aleksito Los chicos del sabor El Bonito 06 Chabelote TV Gustavini Volver Y su amor Maritza Gallita Ven mejor Bailador República Sonidera TV El Gato Allianacana Arizona Allianacana Maracuria Allianacana